Pues ya las vimos preparando sushi y no estuvo tan bueno el sushi, pero lo que sí estuvo bueno fue su participación en MasterChef. Está con nosotros Melissa y Kenia, que son de la generación 2016 de MasterChef. Chicas, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Han pasado el día de hoy en todo un show? Ya las vimos bailar, cantar, cocinar, de todo. Sí, bendito Dios nos ha hecho muy bien. Mejor cocinar que bailar y todo eso, ¿no? De verdad que se nos da mejor. A ver, ya las vimos en MasterChef. ¿Cuál es su especialidad? Porque siempre los chefs tienen o los postres o los ceviches que estamos comiendo ahora. ¿Qué tipo de comida es tu favorita? Mi favorita, me encanta hacer este chilaquiles. ¡Bien chilada! Creo que mi fuerte son las salsas. Cualquier salsa, creo yo, y todo el mundo me ha dicho que me salen muy buenas. Con una buena salsa, ya todo lo demás sabe rico. Y Melissa, ¿tú? Yo soy súper postrera. ¿Sí? Sí, sí, pero también la comida mexicana me encanta y cualquiera de las dos. ¿Qué tipo de postre es el favorito? Cheesecake. ¡Choc! Lo que sea. ¡Qué rico! Es muy clásico, pero delicioso. Oye, Melissa, ¿qué pasa cuando regresas de MasterChef y te das cuenta que es un fenómeno, que la gente te conoce, que la gente te vio? ¿Qué pasa? ¿Cómo te vuelves a resetear para seguir tu camino? Es un shock, obviamente, que llegas de la nada, te conoce tu familia, tus amigos, pues no más y de pronto te conviertes en una figura pública, pero bendito Dios, regresas a casa y tú sigues siendo igual para tus papás, para tu familia, te ponen los pies en la tierra, pero es increíble ver cómo la gente de pronto te sigue, empieza a querer ver qué es lo que tú haces, a querer seguirte después de decir, oye, sabes que yo quiero probar, o sea, les da curiosidad. Y van siguiendo tu vida porque pronto les gustó lo que hiciste y es muy, muy padre saber que pudiste causar cierta sensación en las personas, es muy padre. Y recordemos que es un reality, o sea, estamos viviendo realmente la competencia y supongo que no se les olvida el foco de la competencia. ¿Cómo es el drama dentro de MasterChef en cuanto a la competencia con otros grandes cocineros? Es muy difícil de entrada meterte con 18 personas que no conoces, pero, o sea, ni el nombre a veces, ¿no? Y pues diferentes personalidades, creo que dentro de la casa la personalidad más fuerte creo que era yo y Maru, éramos como que de carácter muy fuerte, entonces sí, en lo personal me costaba mucho como convivir con personalidades más tiernas, más lindas como Meli, pero todo bien, todo tranquilo, muy divertido, la verdad, fue increíble, increíble conocer diferente gente, ¿no? Claro, claro, y en la competencia. De hecho, vamos a recordar los cinco momentos icónicos de MasterChef, porque pasa de todo, me encanta este reality y próximamente otra vez en la pantalla te gasté, así que vamos a ver estos momentos icónicos. La cocina de MasterChef México nos regaló momentos intensos e icónicos, hubo de todo y es momento de recordarlos. Uno. Los regaños de los jueces que en ocasiones hicieron llorar a algunos de los participantes. Me voy a dar un zape en la cabeza, engacho. No somos puercos, si algo no se come, no lo pongas en el plato. Entonces si yo estoy hablando con el mesero, tú te callas y así de fácil. En mi restaurante estarías en la puerta, o sea, en este mismo instante. Está bien. Ok, no, está bien, cállate. Está bien. ¡Cállate! Dos. Kenia Flores, concursante de la segunda temporada de MasterChef México, quien protagonizó algunas riñas con sus compañeros. Don Paco, luego come. ¿Qué le pasa? Póngase a trabajar. Por favor, Don Paco. Necesitaba azúcar. No pongas esa cara, Kenia, la necesitaba. Punto. Se acabó. Ahí hay azúcar, Don Paco, échese algo. No es lo mismo que la fructosa, no. Tres. La cara de la popular hermana Flor cuando le dijeron que tenía pacto con el diablo. No está crudo, tiene sabor, tiene consistencia, está complejo, las verduras saltan cada una. Yo creo que usted tiene un pacto con el diablo, caray. Cuatro. El chef Adrián cuando entró en pleito con Marlene y prefirió decir, me protejo, me protejo. Marlene, ¿vas a perder? ¿Sí? Sus malas vibras no me las eche, por favor. Me protejo, me protejo. Cinco. Doña Carmen, ama de casa que a los 76 años se inscribió en el concurso gracias a su nieto. Estuvo cerca de formar parte de los 18 y regañó al chef Herrera. Un minuto. Vámonos. Por razón no lo quieren a usted. Ahora sé por qué. Porque nos acelera, pero... Ni en mi casa me quieren. ¿Cómo lo van a querer? Sí, si usted como es aquí. Ya, jefe. Muy pronto Masterchef regresará a la pantalla de TV Azteca y tendremos nuevos momentos e historias. Yo soy Erika González y esto es Todo un Show Camino a la Fama. ¡Suscríbete al canal!